La Escuela Sabática La Escuela Sabática Debería haber una investigación más profunda de la Palabra de Dios Debería escudriñarse la Escritura pasaje por pasaje En busca de fuertes evidencias Que sustenten las doctrinas fundamentales Que nos han conducido hasta donde ahora estamos Sobre la plataforma de la verdad eterna O sea que lo que está diciendo aquí la Sierve Señor es Que los púlpitos se deberían de usar para qué? Para escudriñar la Escritura Haciendo una investigación más profunda de la Palabra de Dios Esto es lo que la Iglesia necesita Hoy más que nunca Conocer la enseñanza de Cristo Conocer la doctrina Conocer la doctrina de los apóstoles Porque es lo contrario hermanos Cuando venga el zarandeo Y cuando venga la apostasía Que ya estamos en ella Vamos a ser arrastrados Porque los únicos que van a poder mantenerse firmes En el zarandeo Son los que se aferran a Cristo y su Palabra No nada más La Iglesia hermanos Va a haber un tiempo que se va a quedar Sin protección humana Que va a depender únicamente del poder divino Así como el siervo Entonces hermanos Quiero aprovechar esta Escuela Sabática Para enseñar doctrina Aquí dice ella Hay que tener una investigación más profunda De la Palabra de Dios Y para los hermanos que van a ver el video Ya es hora de los púlpitos Eliminar los chistes Las fábulas Las anécdotas Los cuentos Eso no ayuda en nada hermanos Eso no ayuda en nada Supongamos hermanos Que nos visite En nuestros hogares Un testigo de Jehová Un pentecostal ¿Cómo vamos a poder Platicar con ellos? Un chiste O una fábula No me va a ayudar en nada Para poder platicar con un testigo de Jehová Y para poder explicarle Sus errores doctrinales Y así Hoy más que nunca hermanos La fe adventista Las doctrinas de la iglesia adventista Están siendo atacadas No solamente desde afuera A través del protestantismo Y el catolicismo Sino Que desde adentro Está siendo atacado el mensaje Y debemos nosotros De defender el mensaje A capa y espada Aquí dice ella Dice En busca de fuertes evidencias Que sustenten Las doctrinas fundamentales Que nos han conducido Hasta donde ahora estamos Sobre la plataforma De la verdad eterna Cada adventista El séptimo día Tiene que defender La doctrina Pero para eso Tiene que conocer la doctrina Si hermanos Por eso hermanos No hay que perder tiempo Escuelas sabáticas Sociedades jóvenes Cultos divinos Hay que estar predicando Que nuestro mensaje Nuestra doctrina Porque lo contrario hermanos Vamos a hacer que Presa fácil del enemigo Hay que leer hermanos Hoy más que nunca Hay que estar leyendo Dedique tiempo a la lectura hermanos Sé que todos trabajamos Todos tenemos Faenas que hacer Durante el día Pero para todo hay tiempo Dice Salomón en Eclesiastes Hay que apartar tiempo Para estudiar la Biblia Para estudiar el espíritu Y profecía Conocer nuestras doctrinas Inquirir Preguntar Investigar Porque lo contrario hermanos Vamos a caer En apostasía Así como muchos hermanos Están cayendo En apostasía Doctrinal Quiero que hablemos Hermanos De un texto bíblico Que se usa Para atacar La verdad sabática Es Una cita Que está En Hechos Capítulo 15 Versículo 19 Al 20 Estas palabras Las dijo Bernabé En el concilio De Jerusalén Este concilio Se llevó Aproximadamente En el año 31 De nuestra era Podríamos decir Que fue la primera conferencia General Que se hizo En la iglesia primitiva Se llevó Un caso Para discutirse En común acuerdo Con toda la iglesia Y todo que Los apóstoles Y noten Que se decidió Con respecto A los gentiles Hechos 15 Versículo 19 Al 20 Por lo cual Yo juzgo Que no se inquiete A los gentiles Que se convierten A Dios Sino que se les escriba Que se aparten De que De la contaminación De ídolos La fornicación De ahogado Y de sangre Este texto Es usado Por el protestantismo Y el catolicismo Y el catolicismo Para enseñar De que los gentiles No están obligados A guardar El sábado Porque a los gentiles No se les mandó A que se guardase Solamente se les dijo Que se aparten De contaminación De ídolos De fornicación De ahogado De sangre Yo les hago Una pregunta Hermanos ¿Cuál es el arma Más letal Del diablo Para engañar A los ingenuos? El diablo Usa Las escrituras ¿Para qué? Para Torcerla Recuerden eso Hermanos El diablo Para atacar Al pueblo de Dios Lo va a hacer Con las escrituras Torciéndolas Mal aplicándolas Y sacándolas De contexto Los agentes De Satanás Hoy en día Para torcer Y manipular La Biblia Es el catolicismo Y el protestantismo Pero también Elena de Juay Haciendo referencia Apocalipsis 2.9 Dice que dentro De la iglesia Hay una sinagoga De Satanás Testimonio Para los ministros Página 472 Habla como Satanás En los últimos días Iba a infiltrar En la iglesia A gente De Satanás Para engañar A los incautos A Elena de Juay Se le presentó Una visión De cinco páginas Que es el tema Se llama Trampas de Satanás Donde Elena de Juay Pudo oír Porque Dios Se lo permitió Una conversación De Satanás Con sus demonios Para atacar A la iglesia Adventista Y una de esas Trampas Iba a ser Que dentro De la iglesia Iba a infiltrar Una apostasilla Falsos maestros Que iban A distorsionar Las escrituras Para introducir Herejías Mortíferas Dentro de la iglesia Adventista Y saben A quienes iba a usar Dice ella Ahí en ese capítulo Fíjate que alguna vez No me gusta hablar de esto Pero hay que hablar Porque lo leí Y está escrito Tengo que hablarlo Porque está escrito Dice que usaría Los líderes Léanlo Se la repito Testimonio Para los ministros Página 472 Tienen ese libro Si no lo tienen en físico Descarguen la aplicación Que está para Para iPhone Y para Android Descarguen Busquen Testimonio Para los ministros Página 472 Tienen el libro Búsquen Ahí está Para cualquier teléfono Puede descargar la aplicación Usted Para que no vayan a decir Estamos en Rafael Es chismoso O está inventándose cosas Tengamos cuidado Hermanos Quiero que analicemos Este texto ¿Cuál es el contexto Del por qué Bernabé Dijo esta palabra? Vamos a ver el contexto Si usted quiere ser Una persona poderosa En las escrituras Como lo era Apolos Inclusive De la palabra Apolos Se deriva la palabra Apología Discurso En defensa de la fe Si usted quiere ser Un apologeta Saben que hoy en día Necesitamos Más apologetas Que evangelistan No estoy diciendo Que los evangelistas No sirven No me vayan a malinterpretar Pero hoy más que nunca Necesitamos Apologetan En la iglesia Adventista Casi no hay Apologetan No hay Apologetan Solamente le gusta El evangelismo Hablar de saqueo De la mujer samaritana Eso hasta los católicos Lo conocen Díganme usted Si los católicos No conocen De que De saqueo Y de la mujer samaritana Hasta la pintan En cuadro Eso ya lo conocen Hoy más que nunca Necesitamos Apologetas Maestros Maestros que enseñen La doctrina Ya sea en campañas Evangelísticas En seminarios En radios Y En revistas Prioridad Nuestro mensaje Nuestra doctrina Lastimosamente hermano Lo digo con dolor En mi corazón Como iglesia Nos hemos desviado Aceptémoslo Es profecía Y no estamos atacando A la iglesia Es profecía Lea en el libro Eventos de los últimos días Nos hemos desviado Elena de Guay dijo Publiquen Los libros Del conflicto De los siglos Patricas y profetas Y de asado A toda la gente Como hojas de otoño Porque ahí está Nuestro mensaje Pero hoy Publicando Otros libros Que no tienen nada que ver Con nuestro mensaje Si Nos hemos desviado Tenemos que estar Predicando nuestro mensaje Por todos los medios En radios En campañas Evangelísticas En conferencias Ahí en la calle Aquí en la iglesia Donde sea Predicando Nuestro mensaje Porque para eso Hemos sido llamados Como iglesia Para predicar Un mensaje Distintivo Que hay que hacer Para poder explicar Un texto bíblico Hay que ver el contexto Hermanos Que es La ley de Moisés Porque necesitamos saber Por que Bernabé Dijo esta palabra A los gentiles Porque esta fue la conclusión De que los gentiles Solamente Se apartan de contaminación De ídolos De fronicación De ahogados Y de sangre Pareciera que una lectura Superficial del texto No menciona el sábado Entonces los gentiles No están obligados A guardar el sábado Si nosotros tenemos Una lectura superficial Del texto Pero para saber Cuál es el significado Del texto Vamos a ver El contexto Que es La ley de Moisés Hermanos Saben de que Los protestantes Y los católicos Usan este término La ley de Moisés Para hablar Despectivamente Del sábado Como cuarto mandamiento Ellos le llaman De que los diez mandamientos Son ley de Moisés Una ignorancia Crónica y profunda Porque no leen No leen ¿Qué es ley de Moisés hermano? La ley de Moisés Era el nombre O el título Que se le daba A los cinco libros De Moisés Por el simple hecho De haberlos escrito Pero no era ley de Moisés Era ley de Dios Pero el mediador Fue Moisés Por haberlas escrito Los cinco libros De Moisés O como se le conoce Como la Torah O el Pentateuco En el hebreo La palabra Torah Es instrucción Ordenanza Noten lo que dice Juan capítulo 5 Versículo 45 Al 47 No penséis Que yo lo voy a acusar Delante del Padre Hay quien Os acusa Moisés En que tenéis Vuestra esperanza Porque si creyese A Moisés Creerías A mí Porque de mí Escribió ¿Qué? Él Pero si no crees A sus escritos ¿Cómo creeréis A mis palabras Los escritos De Moisés ¿De quién hablan? De Cristo El Pentateuco La Torah Los cinco libros De Moisés 25 Pentateuco ¿De cuáles escrituras Hablaba Cristo aquí? Noten como dice Juan 5 39 Escudriñan las escrituras Esta es una afirmación En el griego Ustedes escudriñan las escrituras Es una afirmación Que Jesús le está diciendo A los fariseos Ustedes escudriñan las escrituras Porque vosotros Parece que tenéis La vida eterna Y ellas son las que dan Testimonio De mí ¿A cuáles escrituras Se refería a Cristo? Según el contexto A los escritos ¿De qué? De Moisés Porque Moisés Escribió de qué? De mí Dios Cristo Ahora hermanos ¿Por qué se le llama Ley de Moisés? Simplemente Porque Moisés Fue el que le escribió ¿Qué es lo único Que Moisés no escribió? Fueron Los diez mandamientos ¿Saben que en la Biblia Hay tres cosas De que Fueron escritas Directamente por Dios Que no usó A ningún profeta Ni a Moisés Díganme ¿Cuáles son Esas tres cosas? Los diez mandamientos ¿Se acuerdan Cuando Belsasar Estaba ebrio En Babilonia Apareció una mano Escribiendo Fue la mano De Dios ¿Y qué otra cosa Escribió Dios Con su dedo? Cuando iban a Perear a la mujer Sorprendida en adulterio Pero era una trampa Que los fariseos Hasta querían ponerle A Cristo Pero Cristo Escribió que En la tierra Se entiende Por el contexto Que eran los pecados De los mismos fariseos Porque los mismos fariseos Se habían acostado Con la mujer Y estaban acusándola hoy Y se hicieron Bien pesada La pedrada Así que Se fueron Uno por uno Pero Moisés Escribió La ley O la Torah Noten como dice Deuteronomio 31 Versículo 24 Por eso se le llama Ley de Moisés No porque fuera Ley de Moisés O Moisés Fuera el dueño Sino porque Moisés Le escribió Por orden de Dios Dice Deuteronomio 31 Versículo 24 26 Dice Y cuando Y cuando Acabó Moisés De escribir Las palabras De esta ley En un libro Hasta concluirse Yo ordenes A Moisés A los levitas Que llevaran El arca Del pacto De Jehová Diciendo Tome este libro De la ley Ponerlo Al lado Del arca Del pacto De Jehová Vuestro Dios Y esté ahí Por testigo Contra ti O sea Que este libro De la ley O la Torah O la ley De Moisés Donde iba a ser puesto Al lado De que Del arca Del pacto Y cual ley Era la que estaba Dentro del arca Según Éxodo 25 16 Era Las tablas Del pacto Esas estaban Dentro Del arca Los diez mandamientos Pero la ley De Moisés Estaba fuera Ahora Que es La ley De Moisés O que contenía La ley De Moisés Explico hermanos Quiero que agarren Esta información Concéntrense En lo que voy a decir Yo sé que les va a servir Esta información Y de paso hermanos Los predicadores Que subimos aquí El púlpito Se sobreentiende Que ya estudiaron Antes estos temas ¿Sí o no? O sea que no vienen Aquí a improvisar O sea Lo que yo les voy a decir No es porque me lo acabo De inventar Sino porque Ya lo estudié Agarren esta información La ley de Moisés Contenía Seiscientas Trece Ordenanzas O mandamientos La ley de Moisés Era como la Amplificación De los diez mandamientos ¿Sabe qué significa La palabra amplificación? O sea Los diez mandamientos Pero en escala Más detallado Más amplio Un ejemplo El séptimo mandamiento ¿Qué dice? De la ley De los diez mandamientos ¿Qué dice? No cometrá qué? Adulterio ¿Pero qué es Adulterio? El mandamiento No lo dice Solamente dice No cometrá adulterio ¿Pero qué es No cometrá adulterio? La ley de Moisés Viene y lo amplía Y lo amplía ¿En qué sentido? Presenta Toda aberración sexual Que va en contra Del principio Del matrimonio ¿Tactaron? Ejemplo Tener cúpula Con animales Eso altera El séptimo mandamiento La fornicación El incesto La zoofilia ¿Sabe qué zoofilia? Tener sexo Relaciones con animales Tener relaciones Con muertos Como lo hacían Los cananeos Todo eso Es una alteración Al séptimo mandamiento Y la ley De Moisés Lo que hace Es amplificar Ese mandamiento Y explicarlo ¿Me voy a explicar? La ley de Moisés Es una amplificación De las diez palabras Que Dios escribió En tablas de piedra La ley de Moisés Tiene seiscientas trece Ordenanzas E instrucciones ¿Y saben hermano? Es tan hermoso Profundizar en la Biblia Y conocer el significado De la palabra ¿Saben hermano? Que si usted suma Son seiscientas trece leyes Que tiene la Torah La ley de Moisés Si usted suma seis Más uno Siete Más tres Diez Si usted suma Los seiscientas trece Seis más uno Más tres Son diez Porque las seiscientas trece Ordenanzas Son una amplificación ¿De qué? De los diez mandamientos ¿Están conmigo? Entre los judíos Se le conoce Se le conoce Como la Mishba Las seiscientas trece Instrucciones Que contiene La Torah Ahora Es interesante hermano Lo siguiente Que la ley de Moisés Aparte que Es una amplificación De los diez mandamientos La ley de Moisés Contiene también Leyes ceremoniales Leyes rituales Que tienen que ver Con ritos Y sacrificios Ahora Viene aquí algo interesante Si entendimos esto Vamos a irlos ahora A lo que está pasando En el concilio de Jerusalén Hay un debate Y no es de pasar por alto Este concilio Porque usted lee En todo el capítulo Inclusive lo que dice Elena de Juay En el libro de Hechos De los apóstoles Dice que este debate Era tan importante Porque tenía que ver Con la salvación Y el evangelio Que iba a ser transmitido A los gentiles Era algo debido a muerte El debate Y la decisión Que se iba a decidir En este concilio De Jerusalén Y los apóstoles Fueron sabios En llevar esto Al pleno Y discutirse Con la dirección Del Espíritu Santo O sea que los apóstoles No iban a ir A lo loco No iban a ir A lo carnal Como muchas veces Vamos a la junta Estos hombres Iban consagrados Lleno del Espíritu Santo Para que Dios Dirigiera ¿Qué? Este congreso Ahora ¿Cuál es el debate Hermanos? En este concilio Hechos capítulo 15 Versículo 1 Y después Se pasan al 5 Noten el debate Noten Y esto lo desconocen Los protestantes Y católicos Porque no estudian Ni leen Repiten como loro Lo que dice Luis Toro Y lo que dicen Los pastores protestantes Hechos capítulo 15 Versículo 1 Y después Se saltan al 5 Entonces Algunos que venían De Judea Enseñaban A los hermanos Estos que venían De Judea Eran Fariseos Judaizantes Y noten Que es lo que venían Predicando Tengamos cuidado hermanos Con los falsos maestros Que se infiltran En la iglesia Tengamos cuidado Ustedes hermanos Tienen un discernimiento Espiritual Para poder detectar Un falso maestro O no O creen Todo lo que se predica En los púlpitos Tengamos cuidado hermanos Dice la hermana Elena Es guay Que hay muchos Que tienen El espíritu De los loros Que repiten Todo Sin discernirlo Así dice ella Son como los loros Si usted cree Mire hermano Esa mujer Habla muy fuerte Por eso es que muchos No la quieren En la iglesia Porque esa mujer Si escribe fuerte Si lo escribe Significa que también Lo predicaba Cuando estaba viva Si o no Si o no O creen que Era valiente Escribiendo Yo creo que también Lo predicaba Y Elena de Guay Tiene un libro Que se llama Los sermones De Elena de Guay No lo escribió ella Pero es una recopilación De los sermones Que Elena de Guay Predicaba Yo les aseguro Que Elena de Guay Predicaba sermones Es muy fuerte Dentro de la iglesia Noten como dice Entonces Algunos que venían De Judea Enseñaban a los hermanos Si no Os incursidáis Conforme Al rito De Moisés De que Iba a constar El debate En Jerusalén En ese concilio El tema Iba a girar En que Conforme Al rito De Moisés No puede ser Salvo Pero algunos De la secta De los fariseos El versículo 5 Pero algunos De la secta De los fariseos Que habían Creído Se levantaron Diciendo Noten que siempre Apóstol Hasta que se van a arrastrar Por los falsos maestros Todos los falsos maestros Tienen sus Sus seguidores Dentro de la iglesia Dios no Los defienden Se levantaron Diciendo Es necesario Circuncidarlos Y mandarlos Que guarden La ley De Moisés Tremendo Falso maestro Que estaban diciendo Si ustedes No se salven Si ustedes No se circuncidan Ustedes los gentiles No pueden ser salvos O sea El tema Debatido En el concilio De Jerusalén No era Si los gentiles Deberían De guardar El sábado Los días De mandamiento El tema ¿Cuál era? La circuncisión El rito De Moisés ¿Cuál rito? Moisés no tenía ningún rito Era una referencia Al rito Que Moisés Escribió Pero que era un pacto Abrahánico Que encontramos En Génesis 17 O sea Que los judíos Y los apóstoles Conocían Este lenguaje Sabían De que los judaizantes Estos falsos maestros Estaban imponiendo Un rito De Moisés En ese contexto Un rito doloroso Enseñando Que si no se circuncidaban No podían ser salvos Falso maestro Interesante Y voy a hacer un paréntesis Hermanos Están aquí hermanos Si quisiéramos Llamar a un apóstol El primer papa ¿Saben a quien Tendríamos que llamarle El primer papa? A Jacobo Santiago Era el líder De la iglesia primitiva Lean en Hechos Capítulo 15 Él es el dirigente De la iglesia primitiva Y el que Presidió el concilio De Jerusalén ¿Qué pasó con Pedro El primer papa? Si quisiéramos Llamar a un apóstol Un apóstol Papa El primer papa Fuera a Jacobo Santiago Si lo quisiéramos llamar Y noten que es Hombre valiente hermanos En iglesia necesitamos Hombre valientes hermanos Hay muchas veces Que nosotros somos Unos grandes canallas Que por quedar bien Con un dirigente Callamos Versículo 6 al 12 Y se reunieron Los apóstoles Y los ancianos Para conocer De este asunto Después de mucha Discusión Pedro se levantó Y les dijo Varones hermanos Vosotros sabéis Vosotros sabéis como ya Hace algún tiempo Dios escogió Que los gentiles Oyesen Por mi boca La palabra del evangelio Y creyese Y Dios que conoce Los corazones Les dio testimonio Dándoles el Espíritu Lo mismo que a nosotros Y ninguna diferencia Hizo entre nosotros Y ellos Y ellos Purificando por la fe Sus corazones Ahora pues ¿Por qué tentáis A Dios Poniendo sobre La serviz De sus discípulos Un yugo Que ni Nuestros padres Ni nosotros Hemos podido llevar Hermanos ¿A qué decisión Llegaron En este concilio Que los gentiles No era necesario Que Se circuncidaran Porque Dios Lo había elegido Desde mucho antes Para ser salvo Cuando Dios Llamó a Abraham Y le dijo En Tus simientes Serán benditas Todas las familias De la tierra Ahí estaban Incluidos Los gentiles Ahora El tema Debatido En el concilio De Jerusalén No era si los gentiles Deberían de guardar El sábado Los diamantamientos Si no era Este doloroso rito Porque En Cristo Jesús Nosotros Hemos sido Circuncidados Con la circuncisión De Cristo Noten como dice Pablo En Romanos 2 Versículos 28 Al 29 Saben de que El tema Del libro romano El libro de los gálatas El libro de Efesios El libro de Filipenses El libro de los gálatas El tema de Pablo Es Contra esta enseñanza Del judaísmo Porque siempre que Pablo Levantaba una iglesia No tardaban los falsos maestros En introducir esta enseñanza Si no se circuncidan No pueden ser salvos O sea El tema Debatido aquí No es si los gentiles Deben de obedecer Los escritos de Moisés El tema Debatido aquí Es El rito De Moisés Es referente A la circuncisión Pablo Dejo bien Claro Que para ser salvos No necesitamos Ese doloroso Rito Romanos 2 Versículo 28 Al 29 Dice Pues no es judío Pues no es judío El que lo es Exteriormente Ni es la circuncisión La que se hace Exteriormente En la carne Sino que Es judío El que lo es Interior Y la circuncisión Es la del corazón En espíritu No en letra La alabanza Del cual no viene De los hombres Sino que De Dios El rito De Moisés O mejor dicho Ese rito De la circuncisión Era una sombra De cual circuncisión De la circuncisión En el corazón Nosotros Los gentiles No necesitamos Suministrarlos Una operación En el prepucio Porque ese rito Quedó clavado En la cruz del calvario Ahora la circuncisión De Cristo En el corazón Galatas 3 Versículo 28 Al 29 Dice Pablo No hay judío Ni griego No hay esclavo Ni libre No hay varón Ni mujer Porque todos Sois vosotros En Cristo Jesús Y voy a hacer Un paréntesis Para terminar hermano Me gusta hacer Paréntesis Saben de que Escuché No voy a decir El nombre Porque Sería Una bomba Con mecha corta Porque muchos Dienen a estos pastores Hoy en el día En la iglesia Escuché un pastor Oiga bien lo que dijo Lo dijo En público En las redes sociales Que toda la gente Estaba conectada Dijo que Galatas 3 28 Al 29 Apoya Que una mujer Puede ser pastora Porque dice No hay judío Ni griego No hay esclavo Ni libre No hay varón Ni mujer Todos Sois uno En Cristo Y él decía Ve Aquí Este texto Apoya que una mujer Puede ser pastora De la iglesia Tremendo Tremendo hermano Mire Oiga bien hermano Yo le puedo creer eso A un hermano nuevo En la iglesia Que pueda Malentender Un texto bíblico Yo lo puedo Disculpar Porque La misma ignorancia No sabe Pero que Un erudito Que haya ido a estudiar Siete años A una universidad Y otros siete años Para sacar un doctorado Que me esté torciendo Este texto bíblico Yo tengo que enojarme Y tengo que ponerle Grito al cielo Ahí Eso ya no es ignorancia Eso ya que Con malicia A propósito El tema de Pablo Aquí No es hablar De la ordenación De mujeres El tema de Pablo Aquí en Galatas Es presentar Que tantos judíos Y gentiles Tienen acceso A la salvación En Cristo Jesús No que una mujer Pueda ser pastora Como un hombre Tremendo hermano Y dice Pablo No hay esclavo Ni libre No hay varón Ni mujer Porque todos vosotros Sois uno En Cristo Jesús Y si vosotros Sois de Cristo Ciertamente Elena de Abraham Sois herederos Según la promesa No necesitamos Practicar ahora Ese doloroso rito Porque en Cristo Jesús Somos salvos Y dice Pablo Para terminar En Efesios Dos once al catorce Por tanto Acordados De que en otro tiempo Vosotros Los gentiles En cuanto a la carne Eran llamados Incircuncisos Por la llamada Circuncisión Hecha con mano En la carne En aquel tiempo Estaba sin Cristo Alejado de la ciudadanía De Israel Ajenos a los pactos De la promesa Sin esperanza Y sin Dios En el mundo Pero ahora En Cristo Jesús Vosotros Que en otro tiempo Estaban lejos Habéis sido hechos Cercanos Por la sangre De Cristo Porque en nuestra paz Que de ambos pueblos Cristo hizo que Uno Derribando la pared Intermediaria De separación Esto significa Hermanos De que Hechos 15 Versículo 19 El 20 No está hablando De que si los gentiles Deben de guardar El sábado Los 10 mandamientos Ni tan siquiera Se toca el tema De los 10 mandamientos Es absurdo Entonces ¿A qué conclusión Llegamos? El hecho De que Los gentiles No se le mencionó De que No Fueran a robar Porque no se menciona Que no fueran A codiciar Y que tienen que Orar a los padres No significa Que está permitido El hecho Solamente Porque Bernabé No lo mencionó El tema Debatido Según el contexto Es Que los gentiles No necesitan Circuncidarse Porque en Cristo Somos justificados Y somos salvos Entonces ¿Qué ha descartado La idea De que El hecho 15 Este hablando De la observancia Del sábado De los 10 mandamientos Es incoherente Sin uso de razón Pensar De que Los apóstoles Iban a ir A un concilio A discutir Si los gentiles Deberían de guardar Los 10 mandamientos O no Es absurdo ¿Cómo yo voy a discutir Con alguien Si es pecado Matar o no? O si es pecado Robar o no? Es absurdo Porque el tema En el concilio De Jerusalén No era eso Eso no está en discusión La obediencia A los 10 mandamientos El tema era El doloroso rito Que en Cristo Jesús Quedó abolido Hoy a través de Cristo Nosotros nos circuncidamos Hermanos ¿Se entendieron hermanos? Cuando un católico O un protestante Le saque este texto Acuérdense de esto Vayan al contexto Y díganles Que aquí El tema No es el sábado Ni los 10 mandamientos Sino que El rito de Moisés Hermanos Dios les bendiga Y la honra Y la gloria Sea para nuestro Dios